¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. Ojo, son las 3 de la mañana aquí. Estamos en un nuevo kire video. Sí, esto es de Outlast. Este juego me lo recomendó altamente. El buen Shaggy, así que un abrazo tremendo. Todo lo que sea Fortnite, etc. En su canal, hermano. De verdad, muy recomendado. Y vamos a ver. De verdad, yo soy nuevo en esto. Puede que me dé un millón de vueltas. No tengo idea cómo es esto. Esto es Outlast, un juego de terror, por lo que me dijo él. Y vamos a ver. Yo creo que, de momento, voy a hacer lo que cualquier persona haría. Ir a un asilo de noche solo. Impresionante, impresionante. En el asilo de noche solo siempre te van a pasar cosas. Ok, de momento estoy solamente con una luz. No tengo las tres direccionales ni la alfa. De momento estoy solamente con una luz. Así acá te darás cuenta. Ok, trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas de psiquiátricos Murkoff. Ok, en el monte Massive. Como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad. Pero que se joran. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy capaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a mucha gente. La verdad tiene que salir a la luz. Uy, entonces... A ver, yo soy como una especie de investigador prácticamente de estos. O sea, por lo que se ve así. Por lo que estoy viendo de momento. Ok, esto es pilas. Son dos pilas. Y una cámara. A ver... ¿Y la cámara para qué es? ¿Para guardar? ¿Para guardar el juego? No sé. Allá se puede acercar, alejar. Ok, tiene luz. Listo. Estas cámaras infrarrojas. Por así decirlo. Ahí me bajo de la camioneta. Y... Y... Ah, y ahí comienza. Objetivo. Investiga el manicomio del monte Macío. Uh... ¿Y si me voy? Me voy. Uh, uh... Se cerraron las puertas, hermano. Se cerraron las puertas. Uf, a ver. Clic derecho. Nada, clic izquierdo. Cámara, ok. La cámara tenía luz. Con... Con la F, ok. Y... Ah, se puede acercar y alejar. Ok. Listo. Dicho esto. Ok, vamos. Vamos con todo, chicos. ¿Estás... ¿Estás con miedo? Yo también, tío. Ok, vamos a ver aquí. No hay ningún guardia. Ni nada. No hay absolutamente nada. No. Nada, nada, nada. A ver. No, nada. Solamente un pedazo de lápiz. Ok, voy hacia acá ahora. Listo. Eh... Bueno, puedo correr con el botón. Eh... Ahí vamos a ver. Aquí podemos grabar algo. Uh... Uh... Vi algo. Vi algo moverse, hermano. Vi algo moverse. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Miren. Ahí, 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 ahí se ve. Un hombre. Apaga la luz. ¿Vieron? Lo alcancé a grabar. Lo alcancé a grabar. ¡Uy, hermano! Ya. Eh... Entro por... A ver. Tenemos tres caminos. Uno hacia allá. Uno en medio. Y el otro hacia acá. Eh... Vamos rápido. Rápido. Porque ya nos vieron. O sea, ya saben que estamos aquí. Para correr. Ok. Sí, sí me di cuenta. A ver, ¿qué dice? Eh... Masiv. Asilum. Ok. Este es el asilo. Masiv. Ah, ya. Con ese. Ok. Y con el otro. Ah, ya. Con la cámara. Listo. Ya. No. Está cerrado. Está cerrado. Vamos a ir hacia acá. Y a ir al otro lado. Si es que acá no es. Ok. Ah, ya. Para agacharse. Ah, sí. Aquí es, entonces. Listo. Guardando. Uf. Guardando. Vamos. No, no es acá. Parece que era del otro lado, ¿no? Ah, pero aquí también tiene. Oye, esto parece laberinto, tío. A ver. Una escala. Tenemos. Escala. Andamios. Está lleno de andamios. Sí. A ver. Las ventanas. Todas cerradas. Todas cerradas. Ahí hay una. Una abierta. Eh. Pero. A ver. Sí. No sé si llegaré. No sé si llegaré desde ahí hacia arriba. No tengo idea. Debe ser eso, ¿no? Con la videocámara. Ok. Sí. Sí me di cuenta. Listo. Ok. Ok. Listo. Vamos hacia arriba. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Aquí era o no? No, no, no. No era acá. A ver. Tampoco acá. Vamos hacia allá. Para saltar un agujero. Puse espacio. Ok. Ok. Ah, me caí. Ah, ya. Ok. Saltar ya. Listo. Ok. Ahí es. Ya. Ya. Listo. Arriba espacio también. Ok. Vamos hacia acá. Listo. Uf. Espacio hacia acá. Y. Uy. Casi me caigo, hermano. ¿Aquí era o no? Ah. Allá. Allá es. Ah. Y está hasta la tabla puesta, hermano. Es como que venga y entre. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va aquí, chicos? Uy. Se apagó la luz, hermano. Se apagó la luz. Y ahora, ¿qué hago yo, eh? Ah, ¿verdad? Esta, esta. No, no, no. A ver. Ahí, ahí sí. ¿Hay agua o sangre? No sé. Si es agua, no me preocupo. Si es agua, no me preocupo. Es un asilo. Así que debían tratar bien a las personas. ¿Qué son? Fotos 6. Recuerda que la visión nocturna consume batería. Uy. Ok. 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 Listo. Ah, ya. Estas son como las fotos antes del asilo. Listo. Para acá, no. Pero esa puerta está cerrada o se puede abrir. A ver. Ah, ya. Ok. Listo. Cuidado aquí. Uf. Por allá, por acá. Por acá, por allá. Uy. Yo diría que vi algo ahí. Ah. Yo diría que vi algo ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Y esto se puede abrir? No. Guau. Oye, la pintura así como bien escalofriante. Ahí hay cámaras. Ay, pero si lo tengo que hacer con la... Ahí. Cámaras de grabación. Escribirte de mierda, hermano. Escribirte de mierda porque no tiene nada que ver el ruido blanco de la tele normal con el screamer que me acaba de aparecer, hermano. O sea, no aparecer, sino que en el sonido screamer. Entonces, screamer 100%. Oye, pero yo no tengo nada. No me puedo defender para nada. O sea, mis manos son una cámara y los dedos, nada más. Listo. Aquí. Ok. Y. No, no hay nada aquí. Para colarte. A ver. Pero no hay nada, no. Ay, ay, ay. Tengo que mirar hacia el lado también. Uy, hay sangre. Manos ensangrentadas esto. Manos ensangrentadas. En algún momento tiene que quedar la cagada. A ver. Papeles. Nada. Computador. X-fit. Ordinario, ordinario. La cagada, ¿no? Botón pulsa para coger batería. Ah, ya. La batería. La luz infrarroja de la videocámara. Ah, ok, ok, ok. Listo, listo. Ah, la cámara se apaga. Si ocupo, la consumo mucho. Oye, en algún momento me va a parecer algo medio complicado. Y es terrorífico por dentro. Y están los computadores encendidos todos, hermano. Pero no se ve nada. A ver, Jota. Vamos a ver. Listo. Estado de terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido. Húmedos. Autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continúa a fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. Los, eh, la centrifuga, ah, sí, la centrifugadora para hematrocitos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REM, N, REM, arrítmico. Eh, risa en el estado. Ya, ok, listo. Bla, 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 bla. Uff. Yo soy, claro, yo soy como un periodista prácticamente. Uy, se escucha algo, ¿no? Ah, no, soy yo. A ver mis manos. Uf, son tremendamente grandes mis manos. Y las huellas van hacia allá. Van hacia acá. Hacia acá. Uh. Uh. Me confundí de botón, pero menos mal. Tengo que ir hacia acá, ¿no? No. Tampoco. Uh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, fue eso. Botón para cerrar. Ah, listo. Uy, ahí hay sangre. Y estás cayendo como de acá. Para alcanzar el conducto, salta. Tengo que ir hacia allá. Ah, no, 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 está cerrado. Ah, yo creo que hacia acá. Uh. Uh. Wow. ¿Aquí? Hay una bandeja ahí. Una bandeja como con algo ahí en una puerta. Como que le están dando algo a alguien. Uh. 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 Bueno, esto está cerrado. Se nota. Wow. Ah, tengo que sacarme la cámara, hermano. De verdad que se me... Se me confunde de repente la cámara. Ahí está otra. Library. Uh. Screamer número 2. Putísimo. Screamer número 2. Uh. Ay, la música me pone más nervioso. Tengo que ir con esto. Ya, aquí va a haber algo, hermano. Aquí va a haber algo. A ver, está muerto. Uh, está sin cabeza. Mira. Uh. Está sin cabeza. Traele una aspirina. Una aspirina. Para que se mejore. ¿Le duele la cabeza? No, no le duele la cabeza. No tiene cabeza. No puede dolerle la cabeza. Uh, también. Uh. Finalmente va a dejar de hablar. Era muy hablador. No, 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 no. No lo tengo que tocar. No, 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 no. Son cabezas. Son un conjunto de cabezas, hermano. Uh. También una persona colgada ahí. Otra acá. Una pierna. Un pie. Uh. A ver. Uh. Torcios. Oye, miren. Tiene un hasta. Por el ojete. Y sale por la. Uy. Está pero atravesado completo, hermano. Debe doler. Debe doler. ¿No? Mira. No te voy a decir. Pero mejor que haya muerto ya. El dolor era impresionante. Uh. Está lleno de caras. ¿Qué pasó? Pulsa R para recargar batería. ¿Qué pasó? Ah. La verdad que las baterías se van apagando. Se van terminando. Uh. Uh. Créeme. Tu vida está mejor ahora. Torso. Pulsa o mantén. Ah. Verdad. Uy. Ahí. 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 Se metió alguien ahí. Aquí. Yo vengo de acá. A ver. Ahí está. Cerrado. Esto es como un baño. La mano. Uf. Bueno. Al fin y al cabo quería una mano para limpiar los baños. El juego te mete. De verdad que te mete. Yo pensé que iba a aparecer algo. De verdad no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un zombie. Es como un zombie. Era como un zombie. Como con tres ojos. No se. Está hecho mierda Harry. La verdad que sí. ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿La tuya? Uy hermano. La verdad que. Aquí recién comienza el juego entonces. No sé. Es que no. No sé si son. Está por fase. Por etapa. ¿Qué pasó? Me dejaron en el suelo. Como si nada. Ah. Ya tenemos nuevo objetivo. Ok chicos. Lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido un nuevo. Quiere video. De Outlast. Está en la parte 1. Se viene la parte 2. No te preocupes. Porque se nota. Que ya. Esta es como la parte 1. Ya sé. Manejar un poquitito más. Los controles. Todo eso. Y bueno. Sígueme. En las redes sociales. Y obviamente. Comparte este video. Para seguir haciendo más videos. Así. Deja de su ultra mega genial. Fabuloso like. Y nos vemos gente linda. Besitos hermosos. De verdad. De todo corazón. Bye bye bye. True eye. La verdad que me gustó muchísimo. Muchísimo. Este juego. Muy recomendado. Muy bien recomendado. Chucky. Un abrazo tremendo hermano.